Cuando yo sea joven, quiero salir a trabajar sin que las calles estén inundadas. Quisiera tener más sombra de los árboles para caminar. Quiero vivir en un barrio que recoja la basura. Cuando yo sea joven, quiero conseguir un buen trabajo. Lo que hagas hoy es lo que va a quedar mañana. No esperes que sea demasiado tarde. David Collado, Alcalde 2016